¡Hola! Soy Bob el Tren. Voy sobre las vías. Los pasajeros se sientan adentro de mí y viajan a lugares lejanos. También llevo productos de un lado a otro. Conozcamos a los otros tipos de transportes. ¡Mira! Allí está un carro. ¡Hola, Bob! Voy de picnic. ¡Nos vemos pronto, Bob! ¡Miren, niños! ¡Un carro policía! ¿Qué hace usted, señor carro policía? Los policías se sientan adentro de mí para atrapar ladrones. Es un trabajo importante luchar contra la injusticia. ¿A dónde vas con tanto apuro, camión de bomberos? Hay personas atrapadas en un incendio. Voy a salvarlas con la ayuda de los bomberos. ¡Mira! Ahí viene una ambulancia. Llevo al hospital a personas enfermas y heridas. ¿Tú qué haces, camión de basura? ¡Estoy recogiendo basura! ¡Miren! ¡Son montacargas y topadora! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? ¡Hola, Bob! Estoy moviendo el obstáculo para ayudar a montacargas. ¡Hola, Bob! Ayudo a cargar y descargar. ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Miren cómo vuela el helicóptero! ¡Adiós, Bob! ¡Hola, grúa! ¿Tú qué haces? Yo remolco los carros chocados y dañados. ¡Niños, espero que se hayan divertido aprendiendo distintos tipos de transportes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!